El Hospital Escuela y de Clínicas Virgen María de Fátima sigue trabajando en el fortalecimiento y acondicionamiento de su estructura para poder brindarle a la provincia de La Rioja la atención que necesita en estos momentos. Por eso, desde la UNLAR se está trabajando con el Ministerio de Salud de la provincia en lo que es la ampliación de la zona de internación del Hospital de Clínicas. Se prevé llegar a 60 camas de internación crítica y a 24 habitaciones de aislamiento doble que cuenten con toda la tecnología necesaria. Es importante que el Hospital Universitario cuente con los insumos necesarios y también cumpla con la normativa vigente, no solo para poder atender y proteger a posibles contagiados de COVID-19, sino también para proteger a todo el personal de la salud.